A woman loving you is like feeling the pleasure in my blood Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soña sin tiempo ni pena dancing in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao